Bueno, ¿sabes qué jugar? Ven y te cuento. Navega por las misteriosas aguas del océano y descubre sorprendentes criaturas marinas que vienen desde las profundidades. Habla con los lugareños, explora y reúne pistas para ganar la experiencia en la captura de peces exóticos y obtén mejores recompensas por tus hazañas. Como en la vida real, pescar es una tarea sumamente complicada, así que no te impacientes porque este es un juego de avance lento. Pero si tus niveles de paciencia son mínimos, es mejor que no lo descargues porque terminarás ahogado en la frustración.